Wilber Varela Wilber Alirio Varela Fajardo fue un colombiano nacido el 6 de noviembre de 1957 en Valle de Cauca, Colombia. Trabajó de la mano con Orlando Henao, líder del cartel del norte del valle. Se dice que al igual que su jefe, era ex policía. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas de que eso fuese real. Wilber tomó protagonismo en la historia del cartel del norte del valle, tras haberse desencadenado una guerra a muerte contra los hermanos del Pacho Herrera y el cartel de Cali, por haber asesinado a uno de sus líderes, Helmer Herrera Buitriago, o como fue más conocido, Pacho Herrera. Este acto se cometió el 5 de noviembre de 1998, dentro de la prisión en que se encontraba el capo antes mencionado. Un acto que a su vez, generaría el asesinato de Orlando Henao, el para entonces líder del cartel del norte del valle y patrón de Varela. Comenzaría una turbulenta época de guerras entre los grupos. Tras la salida de este mundo de Orlando Henao, las riendas de la organización fueron tomadas rápidamente por Wilber Varela y Diego Montoya, ya que sabían que se les venía encima una dura batalla. La misma iniciaría el 27 de enero de 1999, con una masacre generada por los hombres de Pacho en la discoteca Siboney, donde resultaría asesinado Jorge Hernando Labrada Cuevas, un miembro del cartel del norte del valle. Días después, el 18 de febrero de 1999, como respuesta, asesinarían a uno de los sicarios de los Pachos, cuando se encontraba en una famosa heladería de Colombia llamada Mimos. Un mes luego, otros tres sicarios de los Pachos serían ajusticiados con una lluvia de balazos. Molestos y con sed de venganza, los Pachos, un mes después, se cobran la muerte de José Octavio Torres, otro de los hombres del clan de Varela. Exactamente, una semana después, por fin los Pachos lograrían dar un gran golpe contra el cartel del norte del valle, hiriendo al jefe militar José Ricardo Hernández Santana. El ataque se concretó mientras se encontraban dentro de los vehículos en movimiento, aunque igual forma, lograron conseguir información de donde estaba escondido Hernández Santana. Armaron una operación, con sicarios disfrazados de agentes de la fiscalía y del cuerpo de seguridad policial. De esta forma, lograron entrar al lugar y rematarlo, descargándole una ráfaga de disparos, para de esta forma, pasarlo a la otra vida. Los Pachos, para este punto, habían logrado también eliminar de la faz de la tierra a otros tres sicarios del cartel del norte del valle, alias El Mojo, El Mocho y Sancocho. Llegaría el 3 de julio de 1999, día en que dos de los escoltas de Hernández Santana serían asesinados también a manos de los hermanos de Pacho, quienes aún estaban sedientos de sangre. 21 de septiembre de 1999. Como respuesta de todos estos asesinatos, el cartel de Henao asesinó al hermano menor de los Pacho, llamado Álvaro, quien fue asesinado en un falso retén armado por el cartel enemigo. Casi un año después, en el mes de septiembre, fue asesinado otro de los hermanos Herrera. Esta vez, habrían matado a William Herrera, quien recientemente habría abandonado un recinto penitenciario. Para el momento de su asesinato, estaba refugiado en Venezuela con un pasaporte falso, y lo habría matado, alias Fofe, uno de los sicarios de Varela. Iniciaba un nuevo año para esta guerra, y saldría de la cárcel para entonces José Manuel Herrera, gracias al vencimiento de términos en el proceso, que se adelantó no solo por el asesinato de Orlando Henao, sino también por sus relaciones con el negocio de la droga. Y en su mira, tendrían a Víctor Patiño Fómeque, quien para ese momento, estaría preso en Villahermosa, y la idea de los hermanos, era llevar a cabo un bombardeo desde helicópteros a la prisión. Sin embargo, no tuvo éxito la operación, debido a que no se activaron los detonadores. El fin para Wilber Varela, llegó el 30 de enero de 2008, cuando fue asesinado en Venezuela, en concreto, en el estado Mérida, por órdenes de Walid Maklet, alias El Árabe. Su asesinato se dio por un ajuste de cuentas, cuando el colombiano intentó expandir su poderío en Venezuela, a lo que Walid consideró una declaración de guerra, ya que estaba tomando parte de su territorio de ventas. Wilber Varela había decidido venir a Venezuela para escapar de sus enemigos en Colombia. Por esta razón, se encontraba escondido en el vecino país. Dos años más tarde, Walid Maklet fue capturado y puesto a las órdenes de la justicia norteamericana, cuando fue encontrado en Cúcuta, realizando gestiones para expandir sus operaciones en Colombia. Fue extraditado a Venezuela. De esta forma, se sella el ciclo de esta historia. Gracias. 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 Gracias.